Hola amigos para Café con Ellas, soy Rose Ferreira y estamos aquí en la presentación de los Cosméticos Chalet para esta nueva temporada, donde vamos a encontrar muchísimas opciones en colores y diferentes contrastes. Además, como se dan cuenta, hay una boutique la cual está llena de mercancía hermosa, muchísimas cosas de temporada. Acompáñanos a ver de qué se trata. Y bueno, nos encontramos aquí lo que es en la parte de la sección del maquillaje y tenemos a Araceli. Araceli, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vas a comenzar a maquillar, hazte un poquito para este lado para que te alcance la cámara y vas a comenzar a maquillar a nuestra bella modelo hoy. ¿Cuál es la diferencia que tú has notado en trabajar con los maquillajes Chalet? Bueno, es enorme porque esos productos son hechos a mano aquí en San Antonio, así que eso es una gran ventaja, ¿no? Para tu piel y para toda tu rutina de belleza, porque nada como lo natural. Sí, he escuchado que son libres de parabenos, que no tienen toxinas, entonces me imagino que la diferencia en la piel cuando tú lo aplicas la has de notar. Así es, al 100%. Perfecto, entonces a ver, ¿qué es lo que vas a hacer ahorita con tu modelo? ¿Le vas a aplicar este, qué es, como base o qué? Es un polvo mineral que a la misma vez que le da color le está dando luminosidad y bueno, se va a ver increíble porque le va a dar un toque súper natural y vamos a lucir radiante. Claro que sí, muy de moda que están ahorita como que todo lo luminoso, ¿no? Y también con estos productos puedes encontrar toda la variedad para hacer el contour y ya sabes, ¿no? Que el oscuro para ciertos ángulos y el blanco. Contamos con todo producto de belleza y sobre todo que esté muy de moda, ¿no? Claro que sí, sí, todas las tendencias. Bueno, te dejo trabajar, continúa. Y bueno, después de este hermoso recorrido que nos dimos en la boutique, ya se pueden dar cuenta que tienen unas novedades increíbles, tanto en ropa y también en los cosméticos y los accesorios están, que bueno, verdaderamente tienen que verlos. Y ahorita nos encontramos con una de las dueñas que se llama Andrea. Ella nos va a hablar un poquito acerca de la marca. Thank you for having us here and there's a lovely setting. I love you, Brutique. It's one of our favorites here in San Antonio. And I wanted to ask you how Shaleta started. Thank you for coming. My family's been in the beauty industry for over 60 years and we felt like we wanted a brand that was all natural, that was fun to use with cute packaging, but really good for you ingredients. So we developed a handmade local cosmetic line. And so we have our skin care. Everything is natural, devoid of synthetic chemicals and harmful toxins. So it's beautiful cosmetics that are good for you to use. Well, thank you so much for having us here. Yes, thank you so much for coming.